Hace unos días la famosísima chismorista Cascabel Hernández, han de saber quién es ella, la famosa que acusó al presidente AMLO, el padre de la nueva patria mexicana, diciendo que él era un corrupto y que había sido financiada su campaña en el 2006 por un cartel. Pero esto es lo que dijo ella hace tres, cuatro años por mucho, y la verdad que no tiene sentido lo que ella dice o por qué lo acusa. Esto es lo que dijo ella. Recuerdo que en algún momento, hace algunos años me decías, a ver Vicente, a Andrés Manuel López Obrador lo hemos investigado hasta por debajo de la lengua y no hemos podido encontrarle ningún acto de corrupción. Yo mantengo, sostengo lo que sostuve en aquel momento. Yo hasta el día de hoy yo no he escuchado, no he visto ningún expediente judicial, ni aquí ni en Estados Unidos, Gagiola nunca lo mencionó, Vicentillo ni una línea, de que el señor Andrés Manuel López Obrador pueda tener algún tipo de vínculo con el narcotráfico. Eso, de acuerdo a mis investigaciones de al menos 15 años, eso no existe, esa es la verdad, no existe. Bueno, pues, ¿quién la entiende a esta pinche cascabel? ¿Lo acusa o lo defiende? O sea, en fin. Y ahora, recientemente, este fin de semana, parece ser, vino Pochi o Cochi Galvez, la que se siente indígena. Pero déjeme decirte, o déjeme decirles que no porque tenga nombre de indígena, quiere decir que sea indígena realmente. No, que no los engañe, que no nos quiera engañar. Vino y también vino a tirar veneno aquí en Estados Unidos, hablando mal del presidente, el padre de padres, el señor de señores, Mr. Andrés Manuel López Obrador, el nuevo padre de la patria mexicana. ¿Y qué creen? Ya ven que ya pertenece a esos partidos de ratas. Creo que les han cambiado el nombre, por cierto. El PRI, me parece que ya no se llama PRI, se llama Partido de Ratas Internacionales. Y el PAN también se lo cambiaron. Creo que se llama Partido de Alacranes Nacionales. El PRD, bueno, ya ni hablo, pobrecitos. Pero, en fin, vino y habló, bueno, echó un discurso. Y ya saben cómo los PRIistas dominan el inglés. Y esto fue lo que dijo ella. Presidente Biden, you have to walk the talk. Que sus acciones respalden sus palabras. No sé qué decirle. Yo pensaba que yo no hablaba bien inglés. Gracias, Pochi. Comenten, opinen lo que quieran.